Hola, hola, buenos días. Cúcuta, se está echando el mañanero. El Nao, está echándose el mañanero. Esta canción solo indica que es hora de ponernos hola, hola, hola. Un saludo a Luis Arbey. Todos los pelotazos calientes. Ay, ay, ay. Híganle a su tío que me deje quieto. Olé, coja la silla. Ya la amiga es su mamá, ya la prima. Llega el mañanero de la mega. Cada que suena esta canción, saca un bombón de su bolsillo. Y se pone una gafa amarilla guarachera. Le hace nudito a la camiseta. La última historia del Instagram de la mega es en... Tanto que nos preguntan por el Nao. La última historia de la mega Colombia sale la cara por fin de Nao. El rostro de Nao. Oiga, Nao, usted... Las cejas más lindas de Colombia. Sí, y se las peluquea, ¿no? Sí, claro, hay que cometerle el estilo. Yo tengo un cepillito chiquitico, si quieres se la presa a mi pequeño Alf. Pero es que no me gusta mucho que se me vea como reggaetonero puertorriqueño en la ceja. A mí tampoco. No, a mí me gusta que esté peludita, así French Pull. Ahí en ese Nao es el que carajos. Peludita. Sí, ya, es el que carajos. Es que queda uno como muy bonito, o sea, muy perfecto. Sí, sí, sí. Yo siento que el hombre tiene que ser imperfecto. Sí, tampoco el mutilado que lo rayan a uno acá en la frente, que quede así marcado, marcado. No me gusta. Como con betún le pintan las gordes. O con un molde y betún. Como Nicky Jams, queda uno ahí como... Y una raya. O como el de los inquietos. Nelson Velázquez. Nelson Velázquez. Sí, sí, sí. Es que tengo ese sticker de... ¿Leo Nelson? Ay, mandalo. ¿Algo? ¡Algo! ¡Holo! ¡El fantasma del mañanero! No, no, sea así que... ¡Buenos días! Abuelita. No, no. ¿Cómo te llamas? ¿Abuelita? ¿Fantasmita? Abuelita. Abuelita. Pero tú tienes un nombre, ¿cierto? Sí, Anabel. ¡Anabel! ¡Anabel! ¡Qué linda! Bienvenida al mañanero, ¿cómo estás? Pues, por aquí todo mucho frío, ¿no? Pero tengo una pregunta para ti. ¿Tú vives aquí en La Mega? Sí, yo vivo aquí en La Mega desde hace 17 años. ¿Y no te da miedo quedarte sola por las noches? Eh, no, pues, cuando estoy solita, sí. ¿Y tú eres la que prenda la luz? Cuando está solita, sí le da miedo. Yo prendo la luz, yo la apago. ¿Y en qué parte duermes, amiguita? Aflotando. Aflotando. Aflotando, sí, yo afloto. ¿Tú te has dado cuenta que, mira, tiene un guardado por allá en los lockers de cosas horribles? ¿Qué tiene? Tiene un muñeco de vudú. ¿Un muñeco de qué? De vudú. ¿De vudú? De vudú. Mi ex me lo devolvió. Al mismo se hace vudú. Eso, amiguita. Un saludo para plan B. Ay, está linda. Ay, está linda. Amiguita, una pregunta. Dime. ¿Usted tiene poderes? Sí. Amiguita, ¿se me puede decir en qué número va a quedar la lotería? Claro que sí, anote. 69, 69. Anote, anote. Anote, bien grande. No, no. No, no, no. Es chisnicita. Yo me morí. Yo me morí. ¿Cómo se marió esa duda? ¿Cómo enado? ¿Mamorí? Se marió. Yo me morí. Es que amigo que me voy a morir. Uy. No jueguen con eso. No jueguen con eso. Oiga, estábamos en la música guarachera porque llega... ¡Enao! ¡Enao! ¿Quién dijo eso? No, no. No, no. No, no. TLR, TLR. Este es el peda donde brilla. No, pasito, pasito. Pasito que hoy es mi primera vez, Richie. Dale, taciturna, ella, vegana. Sí. Tele, a ver. Animalista. 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 Digo, no. ¿Cómo? Ella, sensual, madre soltera. ¿Ah, sí? ¿Ya es madre soltera? No, no, no. Yo no soy padre porque yo soy todo un macho. No, yo no soy padre soltero, Richie. No, no. Chirri. Henao, que nos trae hoy el mañanero. Hágale pues, que eso es todo suyo. Agárrelo. ¡Ay, ay! ¡Ay! El pedazo de programa. Eduardo Alexis. Dime. Es que yo siento que yo tengo el factor X. ¿Ah, sí? Yo tengo que decirte algo, Eduardo Alexis. Estimado Richie. Chirri. Chirri. Mirli. Chirri. Mirla. Bueno, lo que sea usted. Mirla. Mirla. Charpey, Charpey. Charpey. Bueno, en fin, todo lo que quiera. Como dice la morcilla esa. Yo tengo el factor X y a mí me gusta mucho el canto. ¿Será? Yo te quiero contar que cuando yo estudié en Palmira, en el INEM. Sí. Uy, en el INEM. Yo voy en Palmira. Ah. A mí siempre me quedaba, ay, que hay actividades culturales. Y yo decía, yo salgo a declamar. ¿Sí? Sí, yo salí a cantar. Fono, mímica, todo. Tienes mucho talento. Choco. Hacía coreografías de Britney Spears. No jodas. Muy bien, sí. Pero mi fuerte era cantar. Ah, no jodas. Britney Spears, pop, rock, inglés. Sí, Britney Spears, pop, sí. Sí, y me gusta mucho cantar y me gusta mucho la música en inglés. Y por eso me gusta mucho la música de Justin Bieber. Pero yo hago mis propias canciones. No le creo. Compositor. Es compositor, exacto, Mateo. Compositor. Sí, 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 Richie. Chido. Y yo quiero que José Gaviria vaya teniendo esto en cuenta, José. Yo sé que usted va a tener a Farina en la próxima edición del Factor X. Yo ya sé. Pero se está botando mucho chisme, contanos un poquito. ¿Qué me le pedís? ¿Qué me le pedís? ¿Qué me le pedís? Hoy en ahí todos los contó un chismecito que ni siquiera yo ya sabía, mi quichico. ¿Cómo sabe tan bien? Sí, de verdad. Les tengo una canción. Pero antes de que la cantes, ¿es cierto vuelve el Factor X? Vuelve, pero se sacó a ir. ¿Cierto? No. No creo. Entonces. Ah, no, entonces yo no sé. Ay, mi quichico, creo que ahí sí me chiviaran, entonces fue que leí mal, mi quichico. Claro, Factor X se acabó de terminar. No hace nada, hace menos de un mes. Lo que estamos disfrutando es MasterChef Celebrity, que está muy bacano. ¿Qué pasa, mi quichico? Es que yo vengo del futuro. Yo vengo del 2025. No, mafly, prácticamente. Guarden eso, sí, guarden esto para... Mafly, mafly. Maflurry. No, producto de ma... No, mafly. Que está cumpliendo años. Sí, está con Michael J. Fox. Sí, que el man se le riega el tíntico porque tiene... En au. En au, cuéntame, pero va a cantar. A ver, quiero preguntar, ¿cómo va José Gaviria? Sí. ¿Qué nos trae a esta audición? Bueno, pues yo quiero, José, yo vengo a traerle algo de mi talento. Sí. Algo de lo que a mí me gusta porque yo siempre me dedico a esto del canto, he ido perfeccionándolo con el tiempo y yo creo que esa es una muy buena oportunidad para ser mejor. Pero no me gusta, pero no grite así. No, tranquilo. No me gusta la pinta, ¿no? ¿Qué opina usted, Marbel? Ay, mi amor, me encanta, papacito. Divina. Yo sí que te vas para Bogotá, mi amor, papacito. No, pero primero si quiere, canto. A ver, lo primero. Demuestre su talento en au en el mañanero. Estimado productor, dice así. Esa canción está dedicada a una compañera de la Meca. La única polla que ha agarrado por estos días es la del partido Colombia contra Argentina. Les voy a contar una historia. Con mucho ají. De una mona pelirrubia. Con tinte ahí. Que come y come sin memoria. No tiene fin. El ex lo dejó en bancarrota. El mismo de Wynn. Y se quiere Ecuador. Con el que le gaste ya. Con el desayuno, medias, nueve, almuerzo y le pagué el arriendo. No. Mi hermana dejé ador. Le pagué el ICTEX. Transporté la bendición. Y la llevé siempre al camping. La carretica busca novio. Buen novia. Uno no sabe en esa emisora. Aquí es así. Ella siempre quiere que coman. Ella es así. Me gustan la cerveza y la sopa. Y tamal con ají. Ella es buena. Aquí la amamos. Y es tragona. Muy tragona. Pero ya está vacunada. Trabajó en una emisora. Ponía siempre a Joan Manuel Serrán. Y a Rosy Odurkán. La carretica busca novio. Pobre Wynn. Y ya no es casi cenosa. Música Thin. El gato Lemio en la cartera. Y el hijo siempre está en las redes. El fin de ahí. Esa canción. Es para la carreta. Es un poco urgida y desesperada. Pero es buena gente al fin. A quien le pueda interesar. A Mega Whatsapp se debe comunicar. ¡Hasta abajo! Acuérdate que con ella. Las dietas nunca. Nunca. Nunca van a funcionar. ¡Oh, muy bueno! ¡Bien, helado! ¡Que te escucha el mañanero!